Mi pueblo lleva sobre sus hombros La cruz pesada del desamparo Ya ni siquiera se dobla el lomo Pero le duele andar sin trabajo Parece cosa del mismo diablo Pasa la vida esperando un cambio Y en cambio sufre porque no cambia Su situación y su desamparo Y en cambio sufre porque no cambia Su situación y su desamparo Es una masa empobrecida Latinoamérica es una herida Sangre de siglos, raza perdida Tras el genocida conquistador Es una masa castigada Vigente latinoamericana Voces de llanto que no descansan Del yugo del colonizador Sangre latina, sangre caliente Sangre humillada, sangre valiente Himno a la tierra y a su simiente Sudor de sol sobre la frente Sangre latina, sangre caliente Sangre humillada, sangre valiente Himno a la tierra y a su simiente Sudor de sol sobre la frente Es una masa empobrecida Latinoamérica es una herida Sangre de siglos, raza perdida Tras el genocida conquistador Es una masa castigada Vigente latinoamericana Voces de llanto que no descansan Del yugo del colonizador Sangre latina, sangre caliente Sangre latina, sangre caliente Sangre humillada, sangre valiente Himno a la tierra y a su simiente Sudor de sol sobre la frente Sangre latina, sangre caliente Sangre humillada, sangre valiente Sangre humillada, sangre valiente Himno a la tierra y a su simiente Sudor de sol sobre la frente ¡Viva laamba que no descansan Un salario en el futuro a la tierra comme el La, 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 la... Por tantas horas de ruta Yo sé bien que el fin de los cantores Es ir copiando la vida Para entregarla en canciones Se fue poniendo difícil ya cantar Como que nada pasa Yo te quisiera alegrar No soy de protestar Pero esa es la verdad Oh, con la realidad Que más que vivir Nos hace penar Que apura de aquí Te saca de allá y canta Canta nomás Oh, con la realidad Me cuesta entender No puedo escuchar Que el hambre es de aquí Y el fondo es de allá Y anda Y anda a cantar Los años van enseñando Y aprendí Lo deben los cantores Y el contagiándole al pueblo Sus propias desilusiones Pero se puso difícil Viendo en potencias gigantes ¿Qué pasó? ¿Por qué putas razones? Pudiendo ser elefantes Vivimos como ratones Se puso casi imposible Ya seguir fingiendo indiferencia Yo te quisiera alegrar No soy de protestar Pero esa es la verdad Oh, con la realidad Que más que vivir Nos hace penar Que apura de aquí Te saca de allá Y canta Canta nomás Oh, con la realidad Me cuesta entender No puedo escuchar Que el hambre es de aquí Y el fondo es de allá Y anda Y anda a cantar Oh, con la realidad Que más que vivir Nos hace penar Que apura de aquí Te saca de allá Y canta Canta nomás Oh, con la realidad Me cuesta entender No puedo escuchar Que el hambre es de aquí Y el fondo es de allá Y anda Y anda a cantar Anda a cantarle a Carlitos Ay, la-la-la-la-la-la-la Ay, la-la-la-la Laila, laila, lalala Llegarás de mi mano, será de tardecita Y el rojo de la tierra y el verde del follaje Me pintará los ojos, aromas de tu pueblo Con tonos de nostalgia, te saldrán a buscar Y sé que llorarás, al pizarro verás Y el amor de tu gente, tu gente que es la mía Será una catarata de abrazos y emociones Porque has vuelto Lucía Y cuando estemos solos, tu solar nativo Los recuerdos venderán y a tu lado estaré Bajo el sol, te verás Me iré por las bajanas del ardido Me sentaré a su orilla para imaginar Aquello chapoteo junto a tu ser hermano De tus mejores años en el Tajamar Buscar en los olores del patio de tierra La imagen de tu madre con su trajinar La escoba, el amasico, la espalda encorvada La mesa compartida y el amor del paz Cegaraste mi mano A tu tierra bendita Donde los inmigrantes Donde los inmigrantes sembraron con su sangre Una esperanza noble A sudor y machete A sudor y machete La capital del monte De estirpe montarás Que se quedó con el nombre del cacique Que se quedó con el nombre del cacique Oberá Buscarás los rincones Donde nació tu risa Los hermosos lugares que se quedaron presos En tus ojos de cielo En tus ojos de cielo Y cuando se despertan Las perlas de tu llanto La nostalgia tendrá a su costado feliz Bajo el sol de oberá Me iré Por la bajada Hasta el arroyito Me sentaría a su orilla Para imaginar Aquello chapoteo Junto a tus hermanos De tus mejores años En el Tajamar Buscar en los olores Del patio de tierra La imagen de tu madre Con su trajinar La escoba y la masico La espalda encorvada La mesa compartida Bajo el sol de oberá Dile que hay hambre en mi país Con tantas vacas Con tanto maíz Que desnutrida se apague la infancia Por la inoperancia que no tiene fin Dile que hay hambre en mi país Con tantas siembras queriendo parir En el mentado granero del mundo Parece un insulto de hambruna morir En el mentado granero del mundo Parece un insulto de hambruna morir Mire que hay hambre en mi país Y no educamos para prevenir Abandonamos a su oscura suerte Herido de muerte a tanto infeliz Mire que hay hambre en mi país Y el gobernante no puede salir Está primero el fondo monetario En su calendario tan frío y tan gris Mire que hay hambre en mi país Con tanto trigo, con tanta raíz Que la pancita de mate cocido De los desnutridos no sea feliz Mire que hay hambre en mi país Y aunque juramos con gloria morir Nunca rompimos las gruesas cadenas Con las que del norte nos hacen sufrir Nunca rompimos las gruesas cadenas Con las que del norte nos hacen sufrir Mire que hay hambre en mi país Con tantas vacas Con tanto maíz Que desnutrida se apague la infancia Por la inoperancia que no tiene fin Mire que hay hambre en mi país Y el gobernante no puede salir Está primero el fondo monetario En su calendario tan frío y tan gris Mire que hay hambre en mi país Con tanta siembra queriendo parir Abrigo y paz Tu vientre y Dios Cobijando el fruto vital del amor Que navega el mar de la séptima luna Mientras lo acuna tu corazón Que navega el mar de la séptima luna Mientras lo acuna tu corazón Refugio y sol, rosas y tul Río misterioso de sangre y de luz Que abriré en octubre en la flor más divina Mi valentina, mi sueño azul Que abriré en octubre en la flor más divina Mi valentina, mi sueño azul Como me enciende la sabia el amor Mi raíz añeja se nutre con vos Un canto a la vida, mi samba ilumina Mi valentina, pequeña flor Un canto a la vida, mi samba ilumina Mi valentina, pequeña flor Será un jardín de mazapán El repique arisco de mi corazón Y mi voz un coro fatal de cigarras Una guitarra y un bandoneón Y mi voz un coro fatal de cigarras Una guitarra y un bandoneón Revolotear de polleras Tejiendo a destajo la felicidad Que será la fiesta de amor cristalina Mi valentina, mi libertad Que será la fiesta de amor cristalina Mi valentina, mi libertad Como me enciende la sabia el amor Mi raíz añeja se nutre con vos Un canto a la vida, mi samba ilumina Mi valentina, pequeña flor Un canto a la vida, mi samba ilumina Mi valentina, pequeña flor Señorita maestra Artesana, artesana de vida Heredera del sueño del gran San Juanino De apuntalar la patria A través de la escuela Señorita maestra La del magro bolsillo Admiro tu paciencia Me impino ante el esfuerzo Que entregas en el alma De ese grado que amas Señorita maestra Que despiertas amores Princesa de la corte De los duendes bajitos Que te acercan las flores Esos que vas forjando Los futuros señores Que te honrarán mañana Cuando trepen la vida Con un libro en el alma Señorita maestra Tenaz y cotidiana Que cargas a tu espalda La pesada mochila De un sueldo que no alcanza Pero igual siempre avanzas Porque no tiene precio La libertad de un pueblo Lograda con la espada Pero cuanto además Con la pluma y la palabra Ojalá se comprenda Señorita maestra Que despiertas amores Princesa de la corte De los duendes bajitos Que te acercan las flores Esos que vas forjando Los futuros señores Que te honrarán mañana Cuando trepen la vida Con un libro en el alma Señorita maestra Señorita maestra Mi nombre en mi Que te acercan las flores Que te acercan las flores Podía ver La vida me ha dado todo lo que sin duda se aprecia La flor, el vino y el aire, un corazón y conciencia La vida me ha dado todo lo que sin duda se aprecia Una mujer adorable, tres hijas y la esperanza De prolongarme los nietos así tal como Dios manda Una mujer adorable, tres hijas y la esperanza Un puñadito de amigos que me calientan el alma Se duelen con mis dolores, se alegran con mi bonanza Un puñadito de amigos que me calientan el alma La vida me ha dado todo lo que sin duda se aprecia Y sobre todas las cosas el milagro de vivirla La vida me ha dado todo lo que sin duda se aprecia La vida me ha dado todo lo que sin duda se aprecia la vida me ha dado todo lo que sin duda se aprecia La vida me ha dado todo más de lo que merecía Me ha dado cálidos sueños, algunos ya se han cumplido También el libre albedrío para forjar mi destino Me ha dado cálidos sueños, algunos ya se han cumplido La vida me ha dado tanto que hasta parece mentira Tanta gracia he recibido del buen Dios que me ilumina La vida me ha dado tanto que hasta parece mentira La vida me ha dado todo lo que en la vida se aprecia Y sobre todas las cosas el milagro de mi vida La vida me ha dado todo lo que en la vida se aprecia Estás pensando abandonar tu tierra Europa, futuro, tesoro, estás soñando con sumar la idea Europa, espera, dejas atrás el llanto desolado Familia y el pago, un amor triste y un montón de amigos Queridos, queridos, aprenderás a masticar la angustia De tus horas, te perderás de ver crecer la vida En tu Argentina Si lo pensas un poco más seguro te quedas acá Aunque no tengas donde trabajar Juntos podemos, juntos podemos Juntos podemos cambiar un gobierno Juntos podemos salir del infierno No la defraudes que la tierra sufre Si un hijo se va Estás pensando abandonar tu tierra Tu sangre, tu esencia Y que la única salida seria Te aguarda en ese isa Si pintas suerte te habrás conchabado Como lavaplatos Más con un costo adicional muy alto Por el desarraigo Aprenderás a masticar la angustia De tus horas embustial Te perderás de ver crecer la vida En tu Argentina Si lo pensas un poco más seguro te quedas acá Aunque no tengas donde trabajar Juntos podemos, juntos podemos Juntos podemos cambiar un gobierno Juntos podemos salir del infierno No la defraudes que la tierra sufre Si un hijo se va Juntos podemos cambiar un gobierno Juntos podemos salir del infierno No la defraudes que la tierra sufre Si un hijo se va Piso la vereda y encendió un cigarro Persignándose Miró a todos lados Para ver las cosas que no quiere ver Con un silbo adentro Desconfiando afuera Cuesta la sonrisa Que la hipocresía Le enseñó a tener Un gestor le dijo Que con unos pesos Lo hace jubilar Y él fue siempre honesto Que es lo más difícil En la gran ciudad Ya está muy cansado Pero iba tirando Se formó de chico Porfiándole duro a la necesidad Regresó en su memoria A los años cincuenta Llegando en el tren Cuando allá por su pago Sonaban a magia Izaco y Montier Cuando en cada herramienta Cantaba el trabajo Apostando a crecer Y estaban intactas La fe, la esperanza Y las ganas también Se ha salido del libro Este modo argentino De ser o no ser La primera medida Que toma el que sube Es culpar al de ayer ¿Qué pasó con los sueños Que siempre tuvimos? Vaya uno a saber La calle apuraba Pitó bien despacio Y de un silbo se fue Mientras caminaba Repasó el balance De su realidad Y cayó en la cuenta De que pese a todo No le fue tan mal Conservó su orgullo Nunca pidió nada Con hijos ya grandes Se da por bien pago Su misión ya está Regresó en su memoria A los años cincuenta Llegando en el tren Cuando allá por su pago Sonaban a magia Izaco y Montier Cuando en cada herramienta Cantaba el trabajo Apostando a crecer Y estaban intactas La fe y la esperanza Y las ganas también Bien 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 Guerra En el tren Mamá, es la palabra más linda del mundo Es lo primero que pronuncia un niño, un solitario, un moribundo Mamá, yo le agradezco a la vida la suerte Maravillosa de poder tenerte, acariciarte y amarte Mamá, yo que de chico me escapaba siempre Y tu varita me pegaba fuerte Yo sé que te sacaba ganas verdes Mamá, y sin embargo cuánto precisamos De tu varita cuando somos grandes Los hombres que odiamos Mamá, gordita tierna del paso ligero De los enojos y el reto severo Cuánto te quiero, cuánto, cuánto te quiero Mamá, hoy que he forjado mi hogar con respeto Y de tu sangre ves crecer los nietos Te necesito, te necesito Mamá, yo que de chico me escapaba siempre Y tu varita me pegaba fuerte Y tu varita me pegaba fuerte Yo sé que te sacaba ganas verdes Mamá, y sin embargo cuánto precisamos De tu varita cuando somos grandes Los hombres que odiamos La, 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 la La, 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 la Eres el fruto prohibido, manzana del que venga El manantial cristalino donde abrevar mi ser Mi frondosa primavera, mi manso atardecer Mi razón de amar la vida, mi manera de crecer Vive mi piel, tracé tu piel, tibia y golosa como flor de enredadera ¿Qué voy a ser? Si quiero ser eternamente corazón tu amante fiel Vive mi piel, tracé tu piel, tibia y golosa como flor de enredadera ¿Qué voy a ser? Si quiero ser eternamente corazón tu amante fiel Muy a pesar de los años y de la adversidad Sigo rendido al azul de tu mirada celestial Le has dado luz a mis sueños, enamorándome Acariciándome, acariciándome el alma con tu modo de querer Vive mi piel, tracé tu piel, tibia y golosa como flor de enredadera ¿Qué voy a ser? Si quiero ser eternamente corazón tu amante fiel Vive mi piel, tracé tu piel, tibia y golosa como flor de enredadera ¿Qué voy a ser? Si quiero ser eternamente corazón tu amante fiel Quisiera vivir un mundo, un mundo de amor y paz Tal vez sea una quimera, un sueño descalzo, pan y libertad Quisiera vivir un mundo, un mundo de amor y paz Tal vez sea una quimera, un sueño descalzo, pan y libertad Que no haya niños con hambre, ni padres sin trabajar Que reciban su cosecha los de la tercera edad Que los derechos humanos se respeten de verdad Que no haya humanos desechos sin techo, trabajo y pan Quisiera vivir un mundo, un mundo de amor y paz Tal vez sea una quimera, un sueño descalzo, pan y libertad Que desaparezca el odio del judío, el musulmán Que se destierre el peligro de un cataclismo nuclear Que se hace el llanto del monte, el arma del cazador Que se hipoteca el futuro de la civilización Quisiera vivir un mundo, un mundo de amor y paz Tal vez sea una quimera, un sueño descalzo, pan y libertad Quisiera vivir un mundo, un mundo de amor y paz Tal vez sea una quimera, un sueño descalzo, pan y libertad Tal vez sea una quimera, un sueño descalzo, pan y libertad Un sueño descalzo, pan y libertad Un sueño descalzo, pan y libertad Detrás de ti como un ladrón Con el corazón a puro grito Detrás de ti como un león Manejando apenas el instinto Detrás de ti como un ladrón Cada rincón sabe de tu piel y mi silencio Detrás de ti, detrás de ti Soy un condenado a tus deseos Detrás de ti, detrás de ti, voy hacia el cadarzo como un reo Voy a encadenar mis sueños a cada minuto de tu tiempo Y voy a regar el huerto de tu amor desierto con lluvias de enero Desbarrancaré mis besos por cada ladera de tu cuerpo Y voy a morir de a poco apasionado y loco, aferrado a tu fuego Y voy a morir de a poco apasionado y loco, aferrado a tu fuego Detrás de ti, cada rincón sabe de tu piel y mi silencio Detrás de ti, detrás de ti, soy un condenado a tus deseos Detrás de ti, detrás de ti, voy hacia el cadarzo como un reo Voy a encadenar mis sueños a cada minuto de tu tiempo Y voy a regar el huerto de tu amor desierto con lluvias de enero Desbarrancaré mis besos por cada ladera de tu cuerpo Y voy a morir de a poco apasionado y loco, aferrado a tu fuego Y voy a morir de a poco apasionado y loco, aferrado a tu fuego Detrás de ti, detrás de ti Detrás de ti Niño, principio de la esperanza Para vos no quiero trenes ni diarios de madrugada Tú necesitas escuela, tu tiempo de infancia blanca Que mi pueblo tiene hambre, de hombres sin ignorancia Que nadie escribe su culpa, que haya respeto a la infancia Niño, yo necesito que crezcas y pienses en los que crecen Para forjar una era de hombres que se respeten No podemos ser tan ciegos, no ver el santo en la tierra Si tenemos a un costado matorrales de miseria Pueblo Pueblo, mi pueblo despierta Cobijemos entre todos Nuestra más preciada herencia Basta de ser uno solo Multitud es lo que cuenta No cortemos nuestras ramas Fuera del alma las riendas Que nadie escribe su culpa Que haya respeto a la infancia Que el niño crezca con armas Que defiendan su conciencia Niño, principio de la esperanza Para vos no quiero trenes y flores de madrugada Tú necesitas escuela, tu tiempo de infancia blanca Que tu pueblo tiene hambre De hombres sin ignorancia Niño, principio de la esperanza Para el fresco gris de mayo Cuando llora el callo Cuando llora el callo desnudo a la flor Y en la calle serpentea La triste hojarasta vacía de sol Te arrullará mi guitarra Y me andará la farra por mi corazón Viajará mi voz de grillo Sobre el estribillo del verso mejor Por la dulce palomita Que crece y palpita en su nido de amor En el mar de la tibieza Donde la pureza se besa con Dios Hay palomita que busca el otoño Maduro de sueños te espera el hogar Manojito de pañuelos Aguarda el desvelo y el grito ancestral Tierno aleteo, bisoño Paloma de otoño queriendo llegar Cuando descubra la tierra El fruto que aferra su amor maternal Ya no importará la herida Y un canto a la vida se alzará triunfal Desde el portal de los tiempos Hundirá en el viento su grito vital Cuando la novena luna Se agita en la espuma del mar del amor Y desde el cofre sagrado Se encienda el milagro de la nueva flor En el rincón de un pañuelo Paloma de otoño Lloraré con dión Hay palomita que busca el otoño Maduro de sueños te espera el hogar Manojito de pañuelos Aguarda el desvelo y el grito ancestral Tierno aleteo, bisoño Paloma de otoño queriendo llegar No voy a hacer que tú creas Es que ya no me importa nada Que te cuelgues de mi brazo O me esperes en la puerta Que sea que la gente diga Que lo nuestro causa envidia Somos al final de cuentas Dos chapados a la antigua No vaya a ser que tú creas Porque estamos grandecitos Que no se me mueve un pelo Cuando te vistes bonito Cuando alistas tu figura Me encanta veré el pecho Y me pongo agazapado Como un ladrón en acecho No vaya a ser que tú creas Que no se me mueve un pelo No vaya a ser que tú creas Que nada mueve mi celo Que se acabó la carrera Y voy a cuarteles de invierno No vaya a ser que tú creas Que solo a dormir me acuesto Que para entrar al rodeo Ya no me quedan boletos No vaya a ser que tú creas Que solo a dormir me acuesto No vaya a ser que tú creas Que a mi caballito manso Se va a perder un rodeo Se va a perder un rodeo A cielo abierto y soleado Que va a despreciar Las mieles y las hierbas De tu lecho Que va a llegar desarmado Arruinadito y desecho No vaya a ser que tú creas De mi caballito manso No vaya a ser que tú creas Que nada mueve mi celo Que se acabó la carrera Y voy a cuarteles de invierno No vaya a ser que tú creas Que solo a dormir me acuesto Que para entrar al rodeo Ya no me quedan boletos No vaya a ser que tú creas Que no se me mueve un pelo No vaya a ser que tú creas Que no se me mueve un pelo No vaya a ser que tú creas Que no se me mueve un pelo Gracias.